Hola, soy Eduardo de High School, soy de 12avo y yo les quiero platicar un poco de mi experiencia en Sigmund y en la ciudad de Austin. La experiencia en el Sigmund fue algo muy interesante porque a pesar de yo personalmente tener una experiencia previa en el MUN y mis demás compañeros, llegó un momento el día antes de entrar al MUN, un momento de estrés, de nerviosismo, de qué está pasando, no sabíamos como qué iba a ocurrir, entonces fue todo un proceso de preparación, fue mucho meternos en el papel que íbamos a tomar. Ya el mero día del MUN fue algo muy interesante porque llegar a una escuela en Estados Unidos, en un lugar donde no conoces a nadie y separarnos todos de nuestros maestros y de las personas que nos acompañaron fue algo también un poco estresante, pero siempre estuvimos motivados a seguir adelante. Fue mucha práctica de inglés, no es lo mismo hablar inglés en la escuela que con gente que es su idioma nativo, tampoco en un lugar donde todo el mundo tiene un inglés muy fluido y tú tienes de tratar de dar tu mejor, pues para que te entiendan y pues tú también, llega un momento que tus ideas las acomodas en el mismo idioma. Otra cosa muy interesante fue, pues al participar yo en un modelo anterior de Sunfield Valley, ves muchas diferencias también que ellos tienen, una en organización, otra muy interesante fue tomar ideas de ellos, que ellos tenían un centro de información, los horarios y también fue una parte buena para darnos una mejor visión, para tener un mejor modelo aquí en México. Al igual que también varios de nosotros decidimos invitarlos a futuros modelos, inclusive hicimos amigos del modelo y en la escuela fue un reencuentro, porque no esperábamos que fueran los mismos alumnos del MUN en la misma escuela. Otra cosa muy interesante ya en la escuela eran las clases, tomamos una clase en español, esa fue muy interesante porque la misma maestra nos puso a dar un poco de clase, se podría decir, una clase de francés, que yo al entrar yo dije, no, mi francés debe estar súper mal, al contrario, la misma maestra de día me dijo, oye, tienes muy buen nivel de francés, y pues eso fue también como una inspiración de, oye, regresé a México con mi maestro francés, y de hecho empecé a hablar con él súper bien y le dije, oye, ya no me da pena hablar francés, gracias a lo que vivía allá, ¿no? Y el inglés también fue muchísima práctica, hablar con maestros, hablar con compañeros, y pues hasta con gente en la calle, en la misma escuela, también fue muy impactante. Bueno, para mí este viaje, gracias al MUN, a la escuela, y aparte al viaje cultural que tuvimos, fue muy importante, yo realmente aproveché cada momento, desde ya el viaje cultural, llegaba un momento que Roberto nos llevaba, empecé a conocer la ciudad de Austin, a Georgetown, y un día nos llevó a un lago, y hacía mucho frío, y él nos dijo, no, pues si quieren métanse, si no, no pasa nada. Dije, yo ya estoy aquí, es meterme a un lago en otra ciudad, nunca lo he hecho, yo sí. Agarré, me puse mis trajes de baño, un tumbling, y me metí, el agua estaba helada, no importó, dije, voy a aprovechar este día. Y fue muchísimas cosas, la comida es algo también nada que ver con México, realmente sí extrañamos la comida mexicana, pero allá todo es muy rápido, la ciudad es muy rápido, la transportación, la comida, ya en la escuela todo es muy rápido. Las clases eran de una hora y media, y yo la sentía igual que aquí en México. Tiene un movimiento, y nunca paras, entonces también eso fue algo muy importante para mí, pues ahorita ya me he dado como otro curso de vida, tratar de acomodarlo a comidas, los tenía ese quien dijo, también, porque de hecho las escuelas allá son muy diferentes, totalmente. Desde el momento que llega, los salones como están acomodados, y los horarios, entonces pues todo fue un cambio muy importante y muy radical, ¿no? ¿Por qué? Porque yo cualquier cosa que veía oportunidad la tomaba. Desde la escuela hasta un viaje cultural, conocer gente, todo fue un viaje de aprovechamiento, porque al final de cuentas es algo cultural, y es algo que aquí en México llegamos, primero que nada, a invitar a los demás compañeros a asistir a un mundo, segundo, a no tener miedo a ir a otro país o a un modelo, y tercero, pues estar abierto a cualquier oportunidad de cultura, que eso es una base para nosotros mejorar como personas. Bueno, pues yo los invito a vivir esta experiencia, primero que nada, por cambiar su forma de ver el mundo. Es muy importante ir a estudiar a un lugar y conocer un lugar diferente que te cambie tu perspectiva totalmente. Segundo, por las relaciones. A pesar de que ya pasó más de un mes que yo me fui a Texas, yo sigo hablando con mis compañeros que estaban allá. Tercero, el estar en un modelo de las Naciones Unidas en otro país, no solamente te abre tu panorama acerca de los problemas mundiales, sino que también te ayuda mucho más a desenvolverte con cualquier persona que no hable tu idioma, y pues para llegar a una solución o concretar una resolución de un problema, pues te ayudaría muchísimo. Cuarto, es una oportunidad que no todos tienen, y realmente los que estamos en Sunfish Valley estamos preparados para hacerlo, y el regresar después de este viaje te cambia mucho, te cambia mucho tu forma de pensar, te cambia mucho tu forma de actuar, te quita el miedo de hacer las cosas. Esto sería un punto quinto. Obviamente yo tuve miedo, primero, de decidir, a pesar de que yo dije al primer momento sí, tenía ese miedo. Segundo, un miedo también a volar, que me da miedo volar. Tercero, otro miedo a conocer otras personas que no hablan mi idioma. Otro miedo que tuve también muy fuerte, fue estar en un lugar donde, a pesar de que yo conocía a mis compañeros, el compartir un cuarto, un auto y todo mi día con ellos, también fue algo muy importante, de no tenerle miedo a relacionarme. Un punto sexto para finalizar, sería que todos tenemos oportunidades de vida y hay que aprovecharlas. Yo mis oportunidades sería desarrollar mi inglés, que sí lo hice, hablé mucho inglés allá que no lo hacía aquí en México. Habilidades a desarrollarme, habilidades a, como dije anteriormente, no tener miedo, a participar en un modelo, no tener miedo a estar en una escuela. Y otra cosa muy importante, tuvimos mucha suerte ese viaje, pensamos que todo se acomodó para nosotros. Yo jamás en mi vida había visto nieve, en Texas nevó. Entonces, ¿qué me dio eso a conocer? Cuando te quitas tus miedos de hacer las cosas, cosas que no te esperas llegan. Entonces, ¿qué pasa con estos viajes? Te quitan todos tus miedos, pero todo eso te da una formación. Y aparte de eso, la cultura que te da, pues poder platicar con las personas, invitarlos a hacer este tipo de viajes, también hace que seas una persona diferente. Y el tú, tomar la decisión de irte, hace que en un futuro también motives a personas y no tengas como el impedimento de hacer las cosas que quieres. Los invito al modelo de las Naciones Unidas de Sun Hills Valley. Yo, como presidente de la Asamblea General, los invito a participar, a conocer a más personas, a tener el valor de participar y hablar en público, conocer problemas del mundo y pues al final llegar a una solución mundial. Todos necesitamos esos cambios y pues con el modelo de Sun Hills Valley, tú lo podrás lograr. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!